Estos investigadores de la Universidad de Sevilla... ...han descubierto el modo de saber si la radioterapia... ...va a ser efectiva antes de aplicarla sobre un paciente... ...la clave está en una determinada proteína. Lo que hace es regular de alguna forma... ...que se produzca la correcta división de la célula... ...regula el punto de división de la célula, digamos, la mitosis. Si esta proteína se degrada, es decir, desaparece... ...entonces creemos que ese tratamiento puede ser eficaz para el paciente. Si la radioterapia, en cambio, no consigue reducir esa proteína en las células... ...según estos científicos sería un indicio de que no va a ser eficaz. Y hay que buscar un tratamiento alternativo... ...pero ¿cómo saberlo antes de aplicarla? Pues trabajando con muestras tumorales. Tracar una biopsia al paciente, tratarla, comprobar qué pasa con ella... ...y si es favorable decirle al médico... ...creemos que le puedes dar el tratamiento. Un tratamiento tan agresivo como la radioterapia, si no le va a servir... ...y podemos evitarle saltarnos ese paso y pasar directamente a otro tratamiento... ...sería algo muy aconsejable, algo muy beneficioso para el paciente. Fundamentalmente lo que se consigue es evitarle sufrimiento al paciente. Y también ganar tiempo. Tras el trabajo en el laboratorio, comenzarán los ensayos clínicos... ...en colaboración con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La idea es ver si esta técnica predictiva es aplicable también a otro tipo de tratamientos. Ciencia andaluza, al servicio de la salud de los ciudadanos. También el endógeno, porque he encontrado la actitud donde dice que también el endógeno funciona. Y lo que le propone es que sobre el caso de la protección... ...y lo que le propone es que también le propone es aplicable también a otro tipo de tratamientos.